Gracias, presidente. Buenas tardes, señorías. Subo a esta tribuna para fijar la posición de mi grupo parlamentario en la convalidación del Real Decreto número 26 de 2020. Nada menos que el Real Decreto 26 en tan solo seis meses. Y está claro que es que ha sido un periodo excepcional este que hemos vivido, pero igual de claro es el hecho de que muchos de esos reales decretos que hemos tenido que aprobar y convalidar aquí son parches y rectificaciones que se podían haber evitado a buen seguro desde el principio si este Gobierno hubiera escuchado a la oposición útil y responsable. Ministro, hacía mucho tiempo que no nos veíamos y siento que tener que ser tan sincera. Este Real Decreto para la reactivación económica del sector de los transportes y la protección de los colectivos más vulnerables en el ámbito de la vivienda es un totum revolutum. Muchas medidas, pocas respuestas, así que me gustaría conocer sus planes en relación a determinados asuntos tratados en esta norma. Aprovechando que este Real Decreto-Ley trae el reequilibrio económico-financiero de los contratos de concesión de carreteras, sería bueno que informara a los españoles sobre cómo piensa atraer al sector privado a la necesaria colaboración público-privada en materia de infraestructuras, porque, sinceramente, desde mi grupo parlamentario creemos que todos sus intentos de contar con una importante colaboración por parte del sector privado serán del todo inútiles si no se aborda una reforma de la ley de desindexación. Desde mi grupo parlamentario hemos presentado esta semana una proposición no de ley sobre este tema que le invito a que estudien con detenimiento en su Gobierno porque, sin resolver el problema de la rentabilidad y los plazos de concesión, no espere que ningún operador privado vaya con ustedes de la mano. Y ya que hablamos de carreteras, ministro, ¿le parece buena idea sortear la labor de una oficina independiente de evaluación de infraestructuras? Porque con la permisividad de su colega, la ministra de Hacienda, pretenden ustedes sortear el único mecanismo de control técnico con el que cuenta nuestro país para construir infraestructuras bajo el criterio de la eficiencia. Si le parece una buena idea, pues tendremos o tenemos un problema mayor del que creíamos. Bien, también este Real Decreto-Ley trae medidas en materia portuaria, ya que, aprovechando que ustedes traen la moratoria de algunas tasas, yo aprovecho para animarles a traer en próximas ocasiones una estrategia alguna norma que contenga una estrategia mucho más ambiciosa y global para los puertos españoles. Porque la labor de los puertos del Estado no es simplemente aumentar sus beneficios, sino gestionar la infraestructura para que nuestros puertos compitan con otros grandes de Europa. Y ahora que hablamos de puertos, le pido, señor Ávalos, como ministro competente en la materia y valenciano como yo, que deje de ponerse de perfil y se pronuncie abiertamente sobre la ampliación de la terminal del puerto de Valencia. Porque mientras usted, el PSOE y el PSOE valenciano que gobiernan la Comunidad Valenciana marean la perdiz, los señores de Esquerra siguen entrometiéndose en las cuestiones de la Comunidad Valenciana. La última vez, la semana pasada, pidiendo la paralización de la ampliación de esta infraestructura. Díganos, ministro, si de verdad su partido, que también gobierna, como decía antes, en la Comunidad Valenciana, apuesta por la competitividad y por la inversión. O, por el contrario, piensa lo mismo que sus socios de gobierno, Esquerra Republicana y Compromís, que quieren seguir creando inseguridad jurídica y espantando a los inversores, poniendo en riesgo una infraestructura clave para la Comunidad Valenciana, como es la ampliación de la terminal del puerto de Valencia. Es imposible en siete minutos pararse en todas y cada una de las medidas que recoge este Real Decreto Ley, pero sí me quiero detener en las más llamativas o que más interrogantes suscitan. Resulta que este Real Decreto Ley, en el que ustedes introducen medidas de prevención sanitaria para viajeros y trabajadores en aviones y aeropuertos, es de fecha 7 de julio. Nada menos que dos semanas después de la apertura de las fronteras y dos meses y ocho días después de que yo, personalmente, en nombre de mi grupo parlamentario, le presentara y le plantease a su gobierno un plan integral en esta materia. Está visto que la norma de este gobierno no es solo llegar tarde, mientras nuestros aeropuertos son un coladero de posibles viajeros infectados, sino de llegar mal con medidas insuficientes. Me temo que en breve nos encontraremos aquí de nuevo con otro Real Decreto Ley Parche que incluya correcciones y adiciones para poner en marcha más medidas. Ministro, para estar preparados le quiero preguntar si, desde su gobierno, piensan impulsar medidas complementarias en puertos, aeropuertos, estaciones de tren y autobús que nos permitan reaccionar con mayor celeridad. Porque podríamos hablar, por ejemplo, de que estas instalaciones tengan la capacidad de hacer test rápidos, incluso de realizar test aleatorios para conocer estadísticamente cuántos casos estamos importando a través de nuestras estaciones de transporte. O, por ejemplo, esa aplicación de rastreo que dijeron que empezaría a funcionar a la mayor brevedad y seguimos esperando cuando ya tenemos más de 200 rebrotes en el país. En definitiva, ministro, vemos que el Gobierno aún no ha puesto en marcha todas las herramientas necesarias en el ámbito de transporte y la movilidad para hacer frente a la pandemia. Este Real Decreto también recoge medidas en el ámbito de vivienda y, en este punto, asistimos a lo que ya veníamos advirtiendo desde el comienzo, que no se pueden ligar medidas de protección a los sectores vulnerables al estado de alarma. Y, por ello, nos alegra que traiga estas medidas de prórroga de solicitud de la moratoria del alquiler o pago de préstamos hipotecarios, también la prórroga del bono social o la prórroga de la prohibición de suspender suministros como electricidad, gas o agua. Sin duda, es una gran noticia para muchas familias, autónomos y empresas que siguen necesitando estas ayudas y pasándolo mal, pese a haber terminado el estado de alarma. Y, por otra parte, para mejorar el acceso a la vivienda, este Real Decreto permite la colaboración entre Administraciones públicas y la iniciativa privada, facilitando la cesión de suelo público para que la construcción de viviendas sea de alquiler asequible o social. Desde nuestro grupo parlamentario ya le digo que nos alegramos de que sigan los pasos de aquellas áreas de urbanismo en aquellos ayuntamientos o comunidades donde ustedes no gobiernan, como el Ayuntamiento de Madrid. Pero, sobre todo, nos alegramos de que se alejen de las ideas comunistas de su socio de gobierno. Parece que, por fin, dejan ustedes atrás eso de criminalizar a los arrendatarios y de intervenir el precio en el mercado de la alquilera atajando el problema de raíz, que es la escasa oferta de vivienda asequible en aquellos sitios donde la demanda es muy elevada. Señorías, señores del Gobierno, escuchen a la oposición, pero escúchenla de verdad. El consenso no es una consigna que ustedes puedan agitar para sacudirse la responsabilidad. El consenso es sentarse a negociar línea a línea si hace falta con aquellos que piensan o pensamos distinto. Miremos hoy a Bruselas, donde, pese a la divergencia de las posturas, se ha conseguido el acuerdo anteponiendo el interés general a los intereses partidistas. Vuelvo a tenderles la mano en nombre de mi grupo para alcanzar acuerdos por el interés general. Cada vez que ustedes han escuchado a Ciudadanos, los beneficios han sido para todos los españoles y saben que esto no es una invitación vacía. Ministro, por todo lo anterior, le informo, le aviso que votaremos a favor de la convalidación de este Real Decreto-Ley, pero solicitaremos su tramitación como proyecto para debatirlo e incluir las enmiendas que mejoren la norma. Muchas gracias. Muchas gracias.